Tres. Hay sustantivas, adjetivas y adverbiales. Así rápidamente. ¿Cómo se distinguen? Pues las sustantivas sustituyen a un sustantivo. Y suelen empezar con qué o por infinitivo. Un ejemplo de cada uno. No me gusta que te recojas tarde. O, yo os doy ejercicio, podéis estar haciendo. Tenéis que hablar. Hablar no. Sí, lo son. Yo quiero que vengas a la feria. Por ejemplo. ¿Vale? La idea es la siguiente, la sustantiva. Que se pueda sustituir por eso. Por ejemplo, yo puedo decir, no me gusta eso. O yo quiero eso. Si es así, sustituyo en síntoma nominal y en sustantiva. ¿Vale? Lo que hay que estudiar luego es la función que tiene la sustantiva dentro de la principal. Si yo digo, no me gusta eso, ¿eso qué función tiene? ¿Qué es lo que hay que estudiar en síntoma nominal y en sustantiva dentro de la principal? No. Es sujeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si cambio el verbo y lo pongo en plural, no me gustan esas. No me gustan esos. Lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. Y te lo he puesto para pillarte. Yo quiero eso. ¿Qué función tiene eso aquí? ¿Esto tiene el complemento directo para ti? Ajá. No. Eso es complemento directo. Y ahora. Si esto es sujeto, esto es una proposición subordinada sustantiva que hace función del sujeto. Y esto es proposición subordinada sustantiva que hace función del complemento directo. ¿Vale? Esto te lo hacen analizar. Y el qué es un nexo. ¿Digo? ¿Digo? Hay sustantiva que está introducida por infinitivo. Por ejemplo. Hacer deporte. Todos los días. Es bueno para la salud. ¿Vale? Esto lo puedes sustituir por eso es bueno para la salud. ¿Vale? En este caso sería sujeto. ¿Ok? Hace función del sujeto. Y el verbo de esta subordinada sería hacer. ¿Vale? Entonces la sustantiva. Entonces la sustantiva. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué sujeto? La sustantiva. ¿Por qué? No hay posibilidad. Adjetivas. Por ejemplo. El chico. El chico. ¿Qué? Compró el libro. Es mi primo. Yo solo he visto ahí un tipo de adjetivo. Aunque hay un montón. ¿Vale? Entonces solo te voy a poner ese tipo. O. La chica. La chica. Que. Aprobó el examen. Está muy contenta. ¿Vale? Entonces. ¿Cuál es la adjetiva aquí? Que compró el libro. Que aprobó el examen. ¿Vale? Es adjetiva porque dice algo. Del sustantivo que tiene delante. Y esta es la clave para distinguir. Una sustantiva de una adjetiva. Si tiene. Un nombre delante. Es adjetiva. Si no. Es sustantiva. No. Lo que yo he subrayado. Pues yo puedo decir. El chico. Es mi primo. ¿Vale? Entonces. Esto lo que hace es añadir. Información a la otra. Esto sería. Una proposición. Subordinada. Adjetiva. Y siempre hace en función de complemento del nombre. Siempre. Y ahora lo más importante es ver que aquí el nexo que tiene una función. ¿Y cómo veo yo la función que tiene? Esto lo voy a quitar. Yo voy a sustituir el que por a lo que se refiere. ¿A qué se refiere el que aquí? Al chico. Yo podría decir. El chico es mi primo. Y el chico compró el libro. Lo puedo decir por separado. ¿Sí o no? Pero para no repetir. Pues inventaros la adjetiva. El chico. Digo. El chico compró el libro. Es mi primo. ¿Qué función tiene el chico aquí? El chico compró el libro. Olvídate de todo lo demás. ¿Qué función tiene el chico aquí? Sujeto. Pues entonces el que es un pronombre relativo que hace función de sujeto. Y aquí tres cuartos de lo mismo. Tampoco he puesto las dos iguales. Y a lo que llama. A lo que viene delante. Se le llama antecedente. ¿Vale? Y luego ya el análisis del resto. Esto sería sintasma nominal sujeto. Y esto sería sintasma verbal predicado. Predicado nominal. Y esto sería atributo. Pero eso a mí no me importa. A mí me interesa esto. La adjetiva que siempre es un complemento del nombre. Y la clave para distinguirla es. Que aquí. No lleva un nombre delante. Lo veo, ¿no? Y aquí sí. El nombre al que se refiere. ¿Vale? Y las averviales, ¿qué tipo habéis visto? ¿Mm? Estas averviales cuando nos... La única que nos pone que pongamos todo eso es esta sustancia. Vale. Pero las otras reconocerlas, ¿no? Les pongo dos o tres ejemplos para que las veas. Para que sepa distinguirlas. ¿Cuándo? A las ocho de la mañana. Más tarde. ¿Para qué? ¿Para ir a la feria? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Que regalan algo allí o qué? Donde encima te cobran ellos. Yo es que no entiendo. Sí, sí. Yo no. Yo veo hasta aquí. ¿Y esto sería el edificio que va a ser aquí? Ajá. Esta mañana. Esta mañana. Te voy a explicar las averviales y ahora las distingue. ¿Esto lo has copiado? Sí. ¿Pero tú crees que con esto que te he explicado podrás hacerla otra vez, no? Te las corrijo. Dice que están mal. ¿Están mal? Pero la de ahí es la que les ha venido también, pero la oración es la última semana. Ah, vale. La última no. Adverbiales. Voy a explicar las tres más siempre. Que son de lugar, de tiempo y de modo. De lugar. Se fue donde Cristo dio las tres voces. Las adverbiales estas se llaman propias y se pueden sustituir por un adverbio. Se fue allí. Es lo fácil que tienen. Tienen un nesos, pero estos no tienen nada, porque solo la tienen que reconocer. Indican lugar, tiempo, modo. Cuando te vayas, llámame. Para quien, eso es cuando y se puede sustituir por entonces. Y lo hizo como Dios le dio a entender. Lo hizo así. Y va introducido por el nexo como. ¿Vale? No está. Esto no tiene mucho. Solo es reconocerlo. Ahora que tienes que hacer. Esto. Haz lo que haces y hazme lo que te lo corría. Bien.